Hola, soy Tomás Bonino y te voy a ayudar con tus dolores lumbares. ¿Sabías que el dolor lumbar es el dolor más habitual en la población, en todos nosotros? Todos hemos pasado, o el 80% de nosotros, pasamos en algún momento de la vida por un dolor lumbar. Así que, lo que viene ahora son consejos que te van a ayudar a mejorar ese dolor lumbar. Ahora, quédate conmigo que vamos a ver cómo mejorar nuestro dolor lumbar. Bueno, ¿qué es la lumbar? La lumbar, en realidad, se le llama a la parte baja de la espalda, ¿de acuerdo? O sea, esto se llama la pelvis, que sería esta región de aquí. Esto se llama el dorsal o tórax, ¿sí? Y la mitad se le llama la región lumbar. Técnicamente está compuesta por cinco vértebras, pero la región lumbar no son solo las vértebras. Son también la parte superior de la pelvis, la parte anterior también va a tener algo que ver con esos dolores lumbares. Por ejemplo, aquellas mujeres que me estén viendo saben que muchas veces relacionado con la menstruación puede haber dolores lumbares. Mucha gente con problemas de gases, con estreñimiento tiene dolores lumbares. Mucha gente simplemente porque usa demasiado la espalda, etcétera, etcétera. O sea, el dolor lumbar es el dolor más común en la población, desafortunadamente. Y puede venir por muchísimos motivos, ¿sí? Incluso a veces es un dolor lumbar que no se sabe de dónde viene. Así que los consejos que yo te voy a dar en este vídeo son para cualquier dolor lumbar, independientemente de dónde venga. ¿De acuerdo? Así que vente conmigo que vamos a la zona de ejercicios para ver cómo podemos hacerlo. Bueno, la verdad es que tenemos que diferenciar entre dolor lumbar que se llama agudo, o sea, esto de cuando ¡ah! no puedo ni moverme, al dolor lumbar crónico que se llama, o un dolor lumbar ya más normal, que si bien lo tengo, no me impide la movilidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar sobre todo del dolor lumbar que no es agudo, no es el momento de ¡ah! no puedo ni moverme! No es ese dolor lumbar continuado que suelo tener, ¿de acuerdo? Bien, pues para ese dolor, cuando quiera, lo primero, cuando quiera estar en una posición realmente cómoda para mis lumbares, se ha demostrado científicamente que la posición más idónea es con una sillita, ¿sí? ¿Cómo voy al suelo para que no me moleste? Pues fíjate, me apoyo en la silla, ¿sí? Me apoyo en la silla, apoyo las rodillas, ¿sí? Y desde aquí, ¿qué hago? Llevo el trasero hacia un lado y ya estoy en el suelo, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, lo que voy haciendo es me acuesto de ladito y subo las piernas. Fíjate, esta es la posición demostrada que más alivia los dolores lumbares. Así que si tú tienes dolor lumbar habitualmente, lo mejor que puedes hacer es estar en esta posición todo lo que necesites, ¿sí? Moverte, por supuesto, pero cuando estés quieto, esta posición es mejor que la posición de acostado normal. ¿Cómo salgo de aquí sin que me duela la espalda? Pues mira qué sencillo. Me giro totalmente. ¿De acuerdo? Totalmente. Ahí. Muy bien. La pierna de abajo la subo y con las manos, vamos con la cámara de adelante, con la mano, me apoyo, mirando a la mano y me siento. Fíjate, ya por lo menos estoy sentado, ¿sí? Y ahora, desde aquí, mira qué fácil. Apoyo las manos y me pongo en cuatro patas. Aquí la espalda no ha sufrido nada. Me agarro algo, subo la pierna y subo. Así, con todos esos pasos, no te duele la espalda ni al bajar ni al subir, que es quizá el temor más habitual. Es el dolor de espalda cuando bajo y cuando subo. ¿De acuerdo? Bueno, más cosas que podemos hacer, por supuesto, para el dolor de espalda. Es muchísimo lo que hay que tener en cuenta, pero lo primero que te voy a enseñar es a quitarle trabajo a la región lumbar. Muchas veces el dolor lumbar puede ser porque la región lumbar trabaja demasiado. ¿Y quién trabaja de menos? La cadera, ¿sí? Una articulación muy importante que habitualmente está un poquito dura. Entonces, una manera de trabajar de manera sencilla la cadera sin que fastidie la lumbar, sino todo lo contrario, la mejora, es esta. Me apoyo y me siento, ¿sí? Con la espalda recta. Y con la espalda rectita, o si quieres, para entenderlo, como bien elegante, voy hacia abajo y toco el suelo. Y subo presionando los pies, no haciendo fuerza con la espalda. De nuevo. Me estiro. Bajo. Y con los pies subo. Despacito hacia abajo. Y subo. Si no llegas hasta el suelo, no pasa nada, por supuestísimo, ponemos un cajón de zapatos, ponemos algo que me permita apoyarme las manos sin necesidad de llegar hasta el suelo. ¿Vale? Fíjate. Si en vez de esto yo hiciera esto, mira. ¿Qué notas de diferente? La espalda, ¿verdad? No, 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 no. Si hago esto, claro que me estoy fastidiando la espalda todavía más. No, la idea es que yo pueda hacerlo recto y desde aquí trabajo desde lo que se llama la cadera y no desde la espalda. ¿Sí? Así voy a dar una movilidad a la cadera que le va a quitar trabajo a tu lumbar. Esto siempre es bueno para tu lumbar independientemente del problema que tengas. Otra cosa que es muy buena es la rotación y la movilidad del tórax para la lumbar. Dirás, Tomás, pero si a mí lo que me duele es la lumbar. Bueno, yo te entiendo. Pero cuando tengas un poquito más móvil el tórax, la lumbar va a dejar de doler o va a doler un poquito menos. Así que una manera muy sencilla, muy sencilla de movilizar el tórax, te cuento cómo es. Entonces, exactamente igual de sentado, consiste básicamente en dejar las piernas quietas, girar hacia un lado y buscar agarrarte del respaldo. ¿Sí? Fíjate. Así es un poco difícil, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer es sentarnos en esta posición. Ahí. Fíjate qué fácil. Agarro el respaldo y con la fuerza de las manos roto un poquito más. Roto un poquito más. Roto un poquito más. Y vuelo. Agarro el respaldo. Roto, roto, roto. Y vuelo. Verás que se siente como una molestia en esta región de aquí. Siempre que sea molestia podemos seguir. Si es dolor, disminuyes un poco la tensión. ¿De acuerdo? Son los brazos los que hacen el trabajo. Esto va a darle movilidad a la región torácica, quitarle trabajo a la lumbar. Independientemente del motivo de tu dolor lumbar. Vamos al suelo. Puedes hacerlo en la cama, por supuestísimo. No pasa nada. No tienes por qué estar en el suelo. Si te sientes más cómodo o cómoda en la cama, lo haces en la cama. ¿Sí? Acuérdate cómo bajábamos. ¿Sí? Bajábamos ahí. ¿Sí? El trasero hacia un lado. Y ya estás en el suelo. Entonces, vamos al suelo. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Fíjate. Voy a quitar la silla. Que nos está molestando. Muy bien. Pues aquí hacemos algo muy sencillo. ¿Sí? Que consiste en lo siguiente. Consiste en llevar las rodillas hacia el pecho y agarrarlas. ¿Sí? Pero cuidado. Fíjate aquí. Cuando yo digo ahora las rodillas, no es levantar el trasero. ¿Sí? Aquí hay un espacio que no quiero que esté. No. Eso está apoyado. Y lo único que voy a hacer es llevar las rodillas hacia el pecho. Yo creo que la cámara de arriba se va a ver súper bien. Probemos. Eso. Mira. Ahí. ¿Sí? Las rodillas hacia mi pecho. Pero de nuevo con la cámara lateral. Vamos a ver que lo que... Esa. Buenísima. Lo que no quiero es que pase esto. Fíjate. Este espacio aquí no me sirve. Esto tiene que estar abajo. Y solo mover un poquito las caderas. Eso es. Ahí. ¿Lo ves? Muy bien. Esto no. Esto sí. Perfecto. Esto es bueno para cualquier problema lumbar, sea el motivo que sea. ¿De acuerdo? Bien. Con la cámara de arriba vas a ver lo siguiente. Fíjate. Apoyo las piernas. Abro los brazos tranquilamente. ¿De acuerdo? Y voy a llevar las dos rodillas a un costado sin que los hombros se levanten del suelo. Lo que llegue. Fíjate. Ahí. Pues hasta ahí. Lo que hay que evitar es que al llevar las rodillas hacia un lado, fíjate, este hombro se levante. Así que voy a bajar las rodillas hasta donde pueda sin que se levante este hombro. Y si me genera un poquito de molestia, estamos bien. Si genera dolor, paro. Para un lado, obviamente. Y después para el otro. Todo lo que pueda sin que se levanten los hombros. Y fíjate lo que vamos a hacer ahora. Ahora, muy importante. Voy a cruzar la pierna. Si puedes cruzarla así, mejor. Si puedes así, también está perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate. Cruzo la pierna derecha, por ejemplo. Pues si crucé la derecha, me voy hacia la derecha con las rodillas. Vas a notar que te tironea, te estira, digamos, en el lado este que tengo aquí. Y la idea es que este hombro, de nuevo, no suba, sino que se quede bien pegado ahí abajo. Para un lado, despacito, disfrutando, no sufriéndolo, sino disfrutándolo. Y despacito, muy despacito, vuelvo. Apoyo la pierna. Al otro lado. Si crucé la izquierda, ¿para dónde voy? Para la izquierda. Muy bien. Ahí. ¿Qué no tiene que levantarse? Este hombro. Sí. Ahí. Disfrutando, respirando, muy importante. Cuando hacemos los ejercicios, nunca hay que bloquear así la respiración, porque es mucho peor, ¿no? Y voy respirando. Con la cámara de delante, que vamos a ver ahora, te voy a recordar cómo había que levantarse. Sí, acuérdate. Mira. Las dos piernas por un costado y todo mi cuerpo también. La pierna de abajo se acercaba, esta mano al suelo, y ya estoy casi. Siguiente paso. Me apoyo sobre esta. Ahí. Me agarro en algo. Saco esta pierna. Y ya estoy arriba. Ahí va. Entonces, lo que hemos hecho son cosas, la verdad, muy genéricas, ¿sí? Podemos hacer, seguramente, muchas más cosas para la patología de la humanidad, pero sin saber exactamente lo que hay, tengo que acotar a lo que sé que es bueno para todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es movilizar las caderas un poquito, ¿sí? Movilizar las caderas un poquito con ese ejercicio que hemos hecho ahí. Rotar de manera suave el tórax, agarrándonos de la silla para un lado y para el otro. Estar en la posición acostado con la silla ahí. Sí, eso viene bien, fantástico a todo el mundo. Estar boca arriba y llevar las dos rodillas hacia un lado, las dos rodillas hacia el otro. Fantástico. Cruzar la pierna y llevar hacia un lado y hacia el otro es buenísimo para todo el mundo. Y algo que te recomiendo para toda patología lumbar, independientemente del origen, es moverse un poquito las tripas. Y dirás, ¿qué tiene que ver con mi dolor lumbar? Bueno, pues todos los vísceras que tenemos aquí están literalmente enganchadas, unidas a la región lumbar. Los que sufren estreñimiento, gases o las mujeres con la menstruación sabrán de lo que estoy hablando. Muchas veces está relacionado el dolor lumbar con esos dolores de la parte anterior. Así que a todo el mundo les recomiendo que se siente. Que se siente. Se eche un poquito para atrás. En la cama, en la silla, donde quieras. Y simplemente que se mueva la tripa para diferentes sitios. Así que se la mueva simplemente, suavemente, para un lado, como un masaje. Pero no de la piel o de la grasita que tengamos algunos, sino bien profundo, bien para abajo, que se mueva. Y también, incluso, llevamos la mano un poquito abajo, presionamos y un poquito hacia arriba. Como metiendo la mano y llevando hacia el ombligo. Yo me imagino a veces, me sirve, imaginarme que estoy metiendo la mano en helado. Como que meto la mano y subo hacia el ombligo. Muchas veces notarás una liberación, curiosamente, de toda la parte de atrás. No en todos los casos, pero en muchos sí. Así que hacerlo no nos va a venir nunca mal. Por tanto, con todos estos consejos que te doy para ese dolor lumbar que tanto te fastidia a ti, y que sepas que a mucha gente también, espero haberte ayudado. Aplícalo despacito. Por tanto, recuerda que mientras lo vas haciendo, que te genere molestias, no pasa nada. Puedes continuar, pero si te genera dolor, paras y disminuyes la intensidad. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? Me pregunta todo el mundo siempre, Tomás. Pues es difícil de saber, porque realmente hay que ver el caso particular. Que para eso, por supuesto, tendrás que ir a tu profesional de la salud de confianza. Pero siempre que lo hagas de manera mantenida y continuada, son ejercicios muy sencillos, muy prácticos, que te van a venir muy bien. Así que espero con esto ayudarte con tu fastidioso dolor lumbar.